¿Qué es la palabra del Señor? Él se fue a Tesalónica. Crescente emprendió viaje a Galacia y Tito a Dalmacia. Solamente Lucas se ha quedado conmigo. Trae contigo a Marcos porque me prestará buenos servicios. A Títico lo envié a Éfeso. Cuando vengas tráeme la capa que dejé en Troade en la casa de Carpo. Y también los libros, sobre todo los rollos de pergamino. Alejandro el Herrero me ha hecho mucho mal. El Señor le pagará conforme a sus obras. Ten cuidado de él porque se ha opuesto encarnizadamente a nuestra enseñanza. Y así continúa. Qué lindo que es esto entender, saber cómo Pablo está escribiendo esta carta a Timoteo en este caso. Y ya es la segunda carta. Pero es tan familiar y le va diciendo. Aquí están. Estos son los compañeros que me fueron acompañando. Abel, ya hay Lucas. El único que se ha quedado conmigo. Y según la tradición decimos que Lucas, que no ha conocido realmente ni Pablo, ha conocido a Jesús. Pero sin embargo, ellos, siendo también apóstoles, es decir, enviados por Dios, ahora comienzan a anunciar el Evangelio. La buena noticia. Y entonces, por eso, Lucas dice las cosas lindas y también se dieron cuenta que le nombra aquí a uno. Dice Alejandro. Entonces, todo esto es muy familiar para que también nosotros, en nuestra comunidad, seamos prudentes. Hagamos siempre el bien. Pero atención. No, hay que cuidarse y hay que cuidar sobre todo por el bien de la comunidad, por el bien de todos. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.